El sismo registrado este martes a las 10 y media de la mañana, que alcanzó los 7.5 grados en la escala de Richter, con epicentros cercanos a las bahías de Huatulco, Oaxaca, no reportaron daños en San Luis Potosí, solo sustos y leves muestras de nerviosismo. En lo general, aquí prevaleció la tranquilidad. Los edificios M y Puga de la avenida Carranza fueron evacuados de inmediato. Más de 300 personas salieron de sus oficinas. Estuvieron media hora en la avenida hasta que Protección Civil dio la instrucción de regresar, después de revisar la estructura de los edificios. Beatriz Mata, quien trabaja en el piso número 12 del edificio Puga, habló de su experiencia. Comentó que sintió un ligero mareo y luego bajó con cuidado junto con sus compañeros de trabajo. Yo estaba en el piso 12, estaba sentada en la computadora cuando empecé a sentir el movimiento. Nada más pensé que estaba mareada, pero de repente mis compañeros empezaron a desalojar. Y llegó Protección a informar que teníamos que quedarnos retirados un poco del edificio. No hubo miedo, pues recordaron las instrucciones que les han dado en los simulacros realizados con anterioridad. Ya nos han hecho varios simulacros, bajamos con calma. Tranquilo. Sí. De hecho no me tocó ver a nadie que bajara desesperado, preocupado, no. Luz María Urrieta Urbina dijo que a nivel de piso no se sintió el temblor, solo en las estructuras altas. En los últimos pisos el movimiento del edificio fue mayor. Ese fue el motivo por el que se desplazaron personal técnico y operativo de protección civil para la revisión de muros, vidrios y estructuras. Yo el temblor no lo sentí, sino me di cuenta porque la gente de los edificios empezaba a bajar, pero casi de los edificios del 10 para arriba, acá y hasta el 14, y fue la gente que empezaron a desalojar de los dos lados, porque de aquel lado casi no hay gente, pero fue más acá. El resultado fue que después de la aplicación del protocolo para sismos en el edificio Puga evacuaron a 108 personas, en el edificio del Inegi a 160 personas, en el edificio M a 60 personas y en el edificio Santiago se evacuaron 50 personas. Los edificios no tenían mucha gente, ya que los trabajadores aún no regresan de la cuarentena. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7. Gracias.